San Pablo, que se está presentando, le está presentando un espíritu de hijos. Y aquí nos cuenta que el Señor es el que nos regala y que nos ha dado ese espíritu para ser considerados hijos suyos. Hermanos, no somos deudores de los bajos instintos para vivir a su manera. Porque si viven de ese modo, morirán. Pero si con el espíritu dan muerte a las bajas acciones, entonces vivirán. Todos los que se dejan llevar por el espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no han recibido un espíritu de esclavos para recaer en el temor, sino un espíritu de hijos adoptivos que nos permite llamar a Dios Abba, Papá. El espíritu atestigua a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Si somos hijos de Dios, también somos herederos. Herederos de Dios, coherederos con Cristo. Si compartimos su pasión, compartiremos su gloria. Qué hermosa esta reflexión, queridos hermanos. Una síntesis maravillosa que está haciendo Pablo en su teología. Esta teología que nos anima y que nos dice, Ñandeko, hijos de Dios. Es decir, hemos recibido por adopción la fuerza y la gracia de su espíritu. Y esto es lo que nos hace hijos adoptivos. Y por eso nos está diciendo, Como hijos de Dios. Consecuencial, ciertamente, que nos tiene que llevar a ser auténticos, a comprometernos, a vivir una vida santa. Una vida que se dedica totalmente al servicio también de los demás. Pero sabiendo que nosotros, siendo hijos de Dios, tenemos la fuerza de su espíritu que trabaja en nosotros. Por eso, reconozcamos que hemos recibido la fuerza renovadora del espíritu del Señor y que hoy nos envía, siendo hijos de Dios, a hacer el bien a los demás. Y que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.